¿Esto? ¿O vamos a hacer un aspecto para hacer tatuajes? ¿Esto es Pikachu? ¿No nos vamos a hacer tatuajes? Chiquirín 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No no no no! ¡Oh! ¡Esta! Me gusta las chiquititas Samuels ¡Yes! ¡PAP! ¡Mmm! 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 ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Mmm! 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 ¡CAMARES! ¡ESTAMOS EN MATE 8! Este no era Eran ese Como pueden ver las chiquititas Bueno a ver como pueden Bueno como pueden ver que estas de acuerdo El gamer les gustan las chiquititas Como pueden ver las chiquititas me gustan Las chiquititas me gustan Las chiquititas me gustan ¿Qué? No puedo ver las chiquititas ¿Vale? ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? ¡Debo ser tarde! ¡Debo ser tarde! ¡Debo ser tarde!